La Escuela para Maestros y la Ciudadela Universitaria Digital abrieron la convocatoria para que maestros de los establecimientos educativos de básica y media puedan inscribirse a cursos y diplomados virtuales. Invitamos a todas nuestras maestros y maestros del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para que acojan la oferta de programas que tenemos a través de la Escuela para Maestros. Un programa maravilloso que tenemos en compañía de Sapiencia con más de 10 programas académicos entre diplomados y cursos que duran entre uno y dos meses. La Escuela para Maestros es una estrategia para la formación continua de los docentes del Distrito que empezó a implementarse en el primer semestre del presente año e inició las clases con 783 participantes. Una de las claves para esta Medellín de la sociedad del conocimiento y sobre todo de la dinámica mundial de la economía digital es la formación del talento. Por eso desde Sapiencia lo venimos haciendo en alianza con la Secretaría de Desarrollo en el programa de talento especializado. Este programa es elaborado por el Centro de Innovación del Maestro y para conocer más sobre los cursos y diplomados puede visitar la página web www.arroba.medellin.edu.co www.arroba.medellin.edu.co